Regresaron a Barranca Bermeja en la escuela de tenis del Club Infantas, luego de participar del Campeonato Nacional Interclubes, que se cumplió en Cali. Son varios tenistas los cuales participaron donde lograron el título en la categoría tercera cuadro B. Dale unas gracias a la Dirección de Deportes del Club Infantas, dale muchísimas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad, que representamos a Santander y al Club Infantas en la final nacional que se realizó en Cali los días del 12 al 15, en el cual logramos ser campeones interclubes en este evento, pero del cuadro B. Categoría tercera cuadro B, fuimos campeones, que hoy precisamente estoy acá informando y hasta hoy fue que nos llegó el premio de los campeones del cuadro B. Después, eso es la idea que tenemos los profesores de Barranca Bermeja, que es lo que los tenistas necesitan y trabajan para eso, para competir. Meses de trabajo los cuales hoy dan los frutos con este título a nivel de clubes. Este fin de semana tuvimos un torneito en el Club Infantas, en el cual la verdad que muy buena participación, buena competencia, los jugadores de Barranca cada día se ve que van mejorando, van subiendo el nivel, y fue muy buena representación de los tres clubes de Barranca. Ahora, trabajar, seguir entrenando fuertemente, el 3, el 3 y 4 y 5 de diciembre vamos a organizar un torneito regional en dos categorías, categoría tercera y cuarta, en el cual vamos a dar la invitación a unos jugadores de Bucaramanga, a ver si de pronto nos acompañan ese fin de semana. Con este torneo prácticamente se va cerrando la temporada 2021. Actualmente se trabaja con más de 40 tenistas. ¡Gracias!